Estados Unidos, el Reino Unido y Australia deben jubilar cuanto antes su anticuada mentalidad de guerra fría porque de lo contrario sólo conseguirán dispararse en el pie. Lo ha asegurado hoy el Ministerio de Exteriores en su primera reacción tras la firma del acuerdo de defensa que busca frenar el auge de China en la región. La primera respuesta había llegado desde la embajada china en Washington y hoy la prensa nacional ya denuncia lo que califica como histérica política de alianzas de Estados Unidos. Alerta de que pondrá en peligro la paz y seguridad en la región y sostiene que el mundo debe prepararse para una inminente fiebre por hacerse con submarinos de propulsión nuclear. Estados Unidos y sus aliados sostiene el diario Global Times. Están poniendo en peligro al mundo al ignorar los acuerdos de no proliferación nuclear. Las críticas al acuerdo también han llegado desde Australia. Su ex primer ministro, Paul Keaton, asegura que reducirá la soberanía nacional y que aumentará la dependencia de Washington.